Un tribunal en Japón sentenció a la pena capital a un individuo que asesinó en 2016 a 19 personas con discapacidad intelectual en una residencia de cuidados de la ciudad de Sagamihara, cerca de Tokio. El Tribunal de Distrito de Yokohama emitió el veredicto para Satoshi Uematsu, de 30 años de edad, que en el pasado había trabajado en la residencia. El lugar de los hechos destacó la cadena NHK. El juicio, que empezó durante enero, se llevó a cabo en 16 audiencias, además de que Uematsu le dijo a la corte el mes pasado que no apelaría el fallo, sin importar el resultado, indicó la agencia Kyodo. La fiscalía pidió la pena de muerte ya que su proceder fue extremadamente cruel, mientras que su defensa argumentó que era mentalmente incompetente.